Aplausos 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 Es increíble No pero... Psst La convencimos, la convencimos de cantar a los tecocitos No, no hay convencimiento de frío De mi es un honor y un placer De mi vida Aplausos 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 El corazón Ya me he volado Aplausos 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 Pero no me lleves Al camino de un río Arráncame la mirada entero Que el corazón se va conmigo, aplícame de mí para tu amor, pero me obligues a decir adiós. Arráncame la vida, mi Dios. Que el corazón se va conmigo, aplícame de mí, aplícame de mí para tu amor, pero me obligues a decir adiós. Que el corazón se va conmigo, aplícame de mí para tu amor, pero me obligues a decir adiós. Arráncame la vida, mi Dios. Que el corazón se va conmigo, aplícame de mí para tu amor, pero me obligues a decir adiós. ¡Bravo! 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 Qué valoridad, qué emoción, todos juntos.